Enunciada en la parte primera de su ética, axioma tercero, dada una causa determinada, necesariamente se sigue de ella cuando menos un efecto. De otra manera, necesariamente produce cuando menos un efecto. En segundo lugar, no dada causa determinada alguna, imposible es que se siga de ella algún efecto. En esta medida, la causa se identifica con todo valor del rango de valores de x, tal que si x, entonces y llega, y si negación de x, entonces negación de y llega. De lo cual se infiere que x, si y solamente si, y llega. Cuanto determina o ha determinado a un objeto con careto a ejecutar una operación es positivo. Es decir, todo determinante causal de un objeto con careto es positivo. La especie conceptual de la ley de la causalidad es el axioma cuarto. Según esta versión de la ley de la causalidad, enunciada por un pensador determinista de carácter causalista, si x causa y llega, entonces la idea de x es un subconjunto propio de la idea de y llega. En forma tal que, a continuación se enuncia la relación, que un cognoscente tenga la idea de y llega, es suficiente para que tenga la idea de x. Si lo anterior es verdadero, entonces la carencia verdadera en que y llega sea el caso depende de la carencia verdadera en que x sea el caso. Asimismo, si la carencia verdadera en que y llega sea el caso depende de la carencia verdadera en que x sea el caso, mejor aún, en que x sea el caso, entonces x es la causa de y llega. En esta medida, el condicional funge según ambos sentidos y es por ende bisubjuntivo. De otra manera, expresa una relación de equivalencia. El fundamento del universo, por su parte, o sea, la substancia, la cual es única, es titular de la naturalidad naturante, o sea, agente, la cual no puede no realizarse. En esta medida, su realización es necesaria. La substancia produce una infinidad de objetos con caretos en infinidad de maneras. Su omnipotencia se realiza como omnificencia, porque la substancia produce una infinidad absoluta, o sea, infinita de efectos con caretos, y por cierto, en forma absolutamente necesaria, como se atienda a ética 1.15 y a ética 1.33. Descriptivamente, la substancia única es indiscriminable de Dios en la medida en que Dios es considerado causa libre. La cosa libre, por su parte, como se atienda a la definición séptima, se identifica por definición con el X que existe exclusivamente por su esencia y actúa exclusivamente por su esencia. Disculpen, introduciré la corrección. Exclusivamente por su esencia. Toda cosa libre es un ente por sí necesario. En cambio, la cosa compelida, o sea, la res coacta, se identifica por definición con el X que existe por otro y es determinado por otro a actuar en conformidad con una razón tanto cierta quanto definida. De otra manera, en conformidad con una pauta de regularidad. La mentada regla es un principio nómico, un principio legal, con arreglo a este enfoque, el cual es naturalista, inmunista de la substancia. Todo acontece, todo aquello que acontece, se realiza en conformidad con una regla, es decir, una pauta de regularidad. La referida pauta es una ley natural. Así pues, cuanto acontece, se realiza en conformidad con cuanto menos una ley natural. De otra manera, toda causa actúa en conformidad con cuanto menos una ley natural. En lo cual consiste precisamente el determinismo. La afirmación de que todo acaecimiento, mejor aún, todo cambio de estado, se adecua a cuanto menos una ley natural. Que un acaecimiento cualquiera se realice al margen de toda ley natural es metafísicamente imposible. Habida cuenta de que a la naturaleza misma del acontecimiento pertenece, como una condición de carácter necesario, la adecuación a cuanto menos una ley natural. Si tal es el caso, entonces, el milagro es imposible. Toda vez que el milagro se identifica por definición con o bien el acontecimiento opuesto a cuanto menos una ley natural, o sea, el acontecimiento contarnatural, ahora con el acontecimiento realizado a parte de cualesquiera leyes naturales, o sea, el acaecimiento preternatural. Por usar del latín, praeter naturam, aparte de la naturaleza. Dios mismo no puede inducir un milagro, porque ni siquiera el agente omnipotente está obligado a realizar lo imposible y conferir existencia a un milagro. Mejor aún, realizar el estado milagroso de cosas involucra realizar lo imposible. Porque el milagro es contradictorium in adicto, o sea, contradictorio en lo predicado. Desde este punto de vista, el milagro es solamente aparente, en el sentido de que viene exhaustivamente determinado por la nesciencia, esto es el desconocimiento, de la observadora, del observador. El milagro es asimilable desde el espinocismo a la medida de la ignorancia de la observadora, el observador. El universo es en conformidad con el autor un modo infinito y eterno. Así pues, la dependencia causal es lógicamente consistente con la infinitud y con la eternidad. Con cada una de estas propiedades y con la propiedad conjuntiva construida con base en el producto de ambas. Si tal es el caso, entonces, el producto de la infinitud y la eternidad no es suficiente para la aceidad, o sea, para la existencia por sí. En cambio, la aceidad sí lo es para el producto lógico de la infinitud y la eternidad. Asimismo, que un atributo in y era en el ente, por sí necesario, es suficiente para que se invista de la infinitud y de la eternidad, o sea, para que ambas propiedades sean predicables de la tribut. Si tal es el caso, entonces, si Dios fuese titular de la amplitud, o sea, la extensión, entonces la amplitud sería infinita y eterna, y por lo tanto, el concepto de la amplitud caería en los conceptos de la infinitud y de la eternidad. Hasta aquí está la referencia al Cefardí, y a continuación entraremos en el tema previsto para la presente sesión. Una primera precisión es la que formularé a continuación. El autor vivió entre esos años. Fue exactamente coetáneo de Luis XIV, lo cual es muy peculiar. Murió en los albores del siglo XVIII. Una nueva época había comenzado. Un siglo en el cual, como sabemos, proliferó el libre pensamiento. Un siglo en el cual, las instituciones eclesiásticas se sintieron severamente amenazadas por la ofensiva de los libre pensadores. De este tema se han ocupado numerosísimos libros. Por ejemplo, el libro de Paula Saha, quien era belga, La crisis de la conciencia europea, una obra maestra, publicada hace muchos años. La ontología y la teología metafísica de este autor, quien era un sacerdote, arquidiocesano, mejor aún, diosesano, no pertenecía a una orden religiosa convencional. Perteneció al oratorio de Jesús, fundado en Francia por el cardenal Pierre de Berhul, aquel hombre que alguna vez sostuvo una plática privada con Rodine Descartes. El cual lo había impresionado profundamente. Y al cual, de alguna manera, compelió a consagrar su inmenso talento a la defensa fidei, o sea, a la defensa de la fe. Me ocuparé de algunos elementos que pertenecen al núcleo duro de la obra de uno de los cuatro grandes racionalistas de la temprana modernidad, aquel cuya obra menos entusiasma a los contemporáneos. Aquel que fue descoyante no solamente en audacia, en profundidad especulativa, sino en lo específicamente literario, un escritor sumamente privilegiado, su francese soberbio. Se señaló desde la primera de sus obras, un texto que adquirió dimensiones inmensas. Un libro que conoció seis ediciones en la vida del autor, la cual fue una vida prolongada. El libro es en la actualidad una mole. Inmenso, una obra de más de mil páginas, se intitula Sobre la investigación de la verdad. La primera parte del volumen apareció en 1674, exactamente una década más tarde, una década más tarde de la experiencia de metanoía del autor. Metanoía es un verbo, perdón, es un substantivo griego, denotativo de la conversión. El autor experimentó una conversión no de carácter religioso, sino de carácter teórico. Cuando en una librería de París coincidió fortuitamente con un ejemplar de un texto que en aquel momento era un texto recientemente editado, fue editado en 1664, el tratado acerca de la persona humana. El texto conocido como Lomba, de de carácter, el hombre de Descartes. Diez años más tarde, entonces, editó su texto sobre la investigación de la verdad, el cual puede considerarse su opus magnum. Editó la primera parte de su opus magnum a los 36 años. Habría debido culminar la referencia al encuentro con Lomba, de de carácter, el hombre de Descartes. Comenzó a ojear el volumen, cuyo título debe de haber sido convocante para él, y el contenido, y el modo de la exposición del contenido lo han apasionado en forma tal que su corazón comenzó a palpitar de una manera incontrolable. Experimentó una suerte de taquicardia. Esa fue la experiencia de metanoía del autor relativamente al cartesianismo. Fue un cartesiano, se identificó a sí mismo como cartesiano, o sea, se atribuyó a sí mismo el carácter de cartesiano. Los cartesianos, me parece, no lo consideraron un aliado, lo consideraron un lobo con piel de oveja. Esta es mi propia opinión a propósito de cómo se lo representaron. Un lobo con piel de oveja, un no cartesiano, con apariencia de cartesiano. Podríamos aludir al hecho de que fue un cartesiano heterodoxo. Porque, indubitablemente, introdujo cambios substantivos en el sistema cartesiano de creencias. Lo cual, para el historiador de las ideas, es lo mejor que puede hacer un discípulo. O sea, que transfigure un sistema de creencias hasta conferir a ese sistema de creencias el carácter de un nuevo sistema de creencias. Ahora bien, me parece que podríamos ser un poquito menos temerarios y establecer que el cartesianismo fue en realidad una tradición de investigación. Una tradición dentro de la cual este eminente autor se situó. Reitero, una tradición de investigación por usar de un concepto que elaboró en una obra de 1977, El progreso y sus problemas, el filósofo contemporáneo de la ciencia, filósofo tejano contemporáneo de la ciencia, Larry Lodan, un autor muy importante, sumamente brillante. Les recomiendo, por cierto, la lectura de El progreso y sus problemas. Entonces, decía, puede considerarse, por parte del historiador de las ideas, un investigador situado dentro de esa tradición de investigación, a la cual efectuó aportes soberbios. No solamente en lo atinente a la ontología, sino también en lo atinente a la epistemología, en lo atinente a la psicología. Quizás los aportes más sofisticados del autor fueron los aportes a la psicología. Obviamente debe, asimismo, repararse en sus contribuciones a la filosofía natural cartesiana. Fue un autor sumamente solvente dentro del ámbito de la filosofía natural, con la cual estaba cabalmente familiarizado, y para cultivar la cual estaba idóneamente preparado, en el sentido de que se dotó a sí mismo de un vastísimo caudal de conocimiento matemático. No era matemáticamente neciente, todo lo contrario, era matemáticamente erudito. Tenía una espléndida formación matemática, lo cual le permitió dialogar fructíferamente con autores del calibre de Leibniz. Y por cierto, en diálogo con autores como Leibniz, reformuló las leyes del impacto, y alcanzó formulaciones certeras de las leyes del impacto. Relativamente a cuya formulación, como lo sabemos, fracasó René Descartes, seis de cuyas siete reglas del impacto son falsas. Idénticamente, lo apasionó la óptica, y formuló una teoría a propósito de los colores. Este fue un aporte enorme del autor. De esa teoría se han ocupado importantísimos historiadores contemporáneos de la ciencia, como por ejemplo el francés Paul Mouy. A las interesadas y a los interesados en el tema, recomiendo el recurso a una obra maravillosa que todavía puede consultarse con aprovechamiento, a pesar de que se publicó hace más de 60 años, La Historia General de las Ciencias, de prensas universitarias de Francia. Contiene un capítulo memorable acerca de la física en el siglo XVII. Uno de cuyos autores fue Pierre Costabel, otro erudito historiador francés contemporáneo de la ciencia moderna. Era eclesiástico también. El célebre Pierre Costabel. Existe una versión castellana de esta enorme obra. La obra francesa es una obra en tres volúmenes. La versión castellana es una versión en cuatro volúmenes. Su director fue René Tatum, Tatum, como suena, Tatum. Él fue el director de la obra, una obra enorme, a la cual solamente contribuyeron superespecialistas, uno de los cuales fue precisamente Alexander Coire, quien elaboró un capítulo memorable también, acerca de la revolución astronómica del siglo XVI. Ese es también Arthur recomendable, escrito con la característica elegancia de la prosa de Coire. Decía que la edición castellana consta de cuatro tomos. Uno de los valores añadidos de la edición castellana, la cual es magnificente, es que su formato es idéntico al formato de la edición francesa. Un formato agradabilísimo para el lector. Es una obra maravillosa. Nuestra biblioteca general cuenta con la edición francesa, o sea, con ejemplares de la edición francesa, y con ejemplares de la edición de Ediciones Destino de Barcelona, o sea, la edición castellana. Excelente. Los volúmenes están situados en tarelos de Historia de la Ciencia, no lejos de los volúmenes de Química, por cierto, en la biblioteca cara a los monjes al faro. Lamentablemente son muy poco consultados. Excelente. Hasta aquí la recomendación bibliográfica. Decía entonces que, en conexión con este reputado filósofo natural, metafísico, teólogo dogmático, fue también un teólogo soberbio, muy polémico, escribió un tratado acerca de la naturaleza y la gracia, publicado en 1680, opuscular y enjumriosísimo, con tesis sumamente interesantes que algunos consideraron inaceptables. Afuera de heréticas. La obra fue confutada por más de un autor. Tengo la impresión de que una de las más célebres confutaciones es la que escribió otro hogar, un obispo con propensiones quietistas. Del quietismo, lamentablemente no puedo ocuparme en este momento. El padre Fernelón escribió una confutación del tratado de la naturaleza y de la gracia. Fernelón fue otro autor notable. Nació en 1651. Una de las figuras más sobresalientes de la Francia de aquella época. Muy bien. Debe observarse acerca del padre Malbons con Marcial Joseph-Hongé Guerrulle, un autor muy importante, historiador, estructuralista de la filosofía, que el padre Malbons fue el único de los grandes pensadores de la modernidad temparana que se reconoció a sí mismo como cartesiano. El señor Guerrulle escribió un comentario inmenso centrado en Sobre la investigación de la verdad. Los tres volúmenes aparecieron entre el año 55 y el año 59. El mismo autor que elaboró un macro comentario respecto de los dos primeros libros de la ética, ordine geométrico de Montserrat. El primero se publicó en el 68 y el segundo en el 74. Murió en el 76. Solamente escribió las primeras 30 páginas del tomo tercero. O sea, el tomo consagrado a la parte tercera de la ética. De otra manera, De origine et natura affectum, sobre la naturaleza y el origen de los afectos. A la inversa, sobre el origen y la naturaleza de los afectos. De origine et natura affectum. La parte de la cual se ocupó Luis Enrique el día jueves de la semana anterior. De una manera espectacular, por cierto. Muy bien. El núcleo firme, mejor aún el núcleo duro, de la filosofía del oratoriano, consta de una proposición acentuadamente ontologista. En realidad, esta es una oración que debe reformularse. Uno de los integrantes del núcleo firme, del núcleo duro, es el ontologismo. Desde la perspectiva del koala, el objeto terminativo del intelecto humano, es el S divino, el ser divino. O por usar del francés, leja, el ser, siempre que usemos de la expresión con mayúscula, con una S mayúscula. Mejor aún, con una E mayúscula, como usemos del francés. En conformidad con esta tesis, el intelecto creado contempla todo objeto en Dios. Dios es algo así como el medio de la contemplación. El objeto que existe fuera del intelecto no es conocido en sí mismo. No es objeto de conocimiento, sino en la medida en que preexiste como un arquetipo en el intelecto divino. Estamos en presencia de una versión del realismo de los universales conocido como ejemplarismo, cuyo más importante exponente fue en la Antigüedad Aurelio Agustín y Ponense. El arquetipo es el mismo ser, en latín S, con doble S, en cuanto que es susceptible de una participación definida. Así pues, el contenido que es susceptible de ser entendido, aprehendido por el intelecto humano, no es otro que el mismo ente primero. Esta consideración es aplicable a todo intelecto creado. Entonces, habría debido aludir al intelecto creado. Aprendido por el intelecto creado, no es otro que el mismo ente primero. El contenido aprehensible difiere esencialmente del concepto. En cuanto que modalidad psíquica. De ahí la polémica del autor contra la noción de unos ciertos cartesianos acerca del estado mental esencialmente representativo. Antes de proseguir, les mostraré dos representaciones del autor. Lo que se plantea en este texto es lo siguiente. He probado en el libro sobre la investigación que vemos en Dios, todas las cosas de las cuales tenemos ideas claras. Es decir, una naturaleza inmutable en la sabiduría eterna, en la razón universal. He probado que todos los espíritus tenían un bien común, la razón que esclarece a todas las personas humanas y por la cual sola pueden tener entre ellos y, mejor aún, e inclusive con Dios, una auténtica sociedad y comunidad de pensamientos y movimientos. Antes de proseguir, debo formular algunas precisiones que considero históricamente relevantes. El 2 de mayo del año 1674 fueron publicados los primeros tres libros que componen la obra. La obra consta de seis libros. En el año 1778 fue editado el conjunto del libro, o sea, los seis libros que componen sobre la investigación de la verdad. La edición del año 74, o sea, la de la primera mitad, se conoce como la edición A. Fue inmediatamente exitosa. Ha hecho observar el traductor al castellano, El señor Barinaga Rementería. Las ediciones F y G, o sea, las dos últimas, fueron publicadas en los años 1700 y 1710. La edición del año 1700, la sexta, está constituida por tres tomos. El tercero y último contiene los esclarecimientos 1-15. La respuesta al cartesiano Queaja-Silvon-Rézzi, un opúsculo alusivo a la comunicación de los movimientos, mejor aún, a las leyes de la comunicación del movimiento, y un último esclarecimiento, el cual contiene la descripción de las partes que componen el ojo y las principales razones de su construcción para servir a la comprensión de lo que se ha dicho en el libro primero relativamente a los errores de la vista. Reformulación de la comunicación del 4 de abril de 1699, remitida a la Academia de Ciencias de París, respecto de la luz, intitulada Reflexiones sobre la luz. Acabo de percatarme de que las ediciones fueron siete, no seis. Entonces, deberé efectuar esa autocorrección. Hubo siete ediciones en vida del autor. Siete ediciones de Sobre la investigación de la verdad. Muy bien. Por cierto, les he asignado para su lectura una de las obras más notables del autor, la cual apareció en 1688. Ese libro fue publicado en 1688. Se intitula Las conversaciones sobre la metafísica y la religión. Una obra espléndida, por cierto. Literariamente exquisita. Un texto dialógico que he olvidado mencionar. Muy bien. Entonces, con arreglo a su sistema de creencias, no cabe sentimiento sino de sí, o sea, del propio espíritu. No se conoce según el sentido intelectivo de la expresión más que a Dios. Esta es una tesis que esgrimió en un libro intitulado Reponse au livre de vrai et faux idée, respuesta al libro de las ideas verdaderas y falsas. Un libro polémico que escribió Antoine Ajanot. Lo único percibido es el contenido perceptual de la sensación, como por ejemplo el color. Lo visualmente capturado es Dios bajo el aspecto de una de sus configuraciones arquetípicas discernibles de Dios, o sea, de Dios en cuanto que extensión inteligible mediante una distinción virtual incompleta, de otra manera una distinción de razón raciocinada. Lo visto es un prototipo sensibilizado, o sea, un prototipo que deviene sensible e individual en la medida en que Dios con motivo de una modificación sobrevenida en el cerebro del percipiente, se determina por una ley universal de la naturaleza establecida por Dios mismo a afectar la mente con una representación del color. Sin embargo, la afección del color no existe al margen de la mente, la cual, en tanto que lo aprehende, no percibe una realidad distinta de sí misma. De otra manera, el color no existe independientemente del estado mental correspondiente. Esta es una reedición de la tesis a propósito de que el color es una cualidad secundaria. La misma consideración es aplicable a la pluralidad de las cualidades sensibles. El contenido de la sensación no es extenso. Para que una sensación con contenido coloreado se revista de extensión o de dimensión es imperiosa una extensión inteligible revelada al sujeto epistémico. o sea, un arquetipo el cual no es otro que el arquetipo de la extensión inteligible. Acerca de la cosmovisión del autor debe formularse esta advertencia. A diferencia del decaretismo cartesiano, o sea, a diferencia de Descartes, quien adhirió al decaretismo, el autor se comprometió, o sea, el padre Malronz se comprometió con un esencialismo teonómico. Y aquí una posición antipódica del positivismo teonómico cartesiano, desde el punto de vista del cual las verdades eternas son efectos de la causa divina, efectos que habrían podido ser diferentes, que habrían podido darse de otra manera. Los arquetipos son inconmutables e inalterables. Son de tal manera inconmutables e inalterables que el mismo Dios, cuya esencia se identifica con sus prototipos, no puede causar mudanza alguna en sus prototipos. Dios está indefectiblemente sujeto a las leyes lógico-ontológicas. La deidad, según el autor, concebida como el titular de la absoluta soberanía cósmica, es sin embargo la deidad de una monarquía constitucional y de un estado de derecho en los cuales el poder se ejerce en conformidad con pautas y por conducto de canales previamente establecidos. En la realidad, la deidad, según el padre Marvons, concebida en el respecto de su entidad real, es la juridicidad, de ahí que Dios no sea un siervo sino un agente plenamente sui y uis, a saber, autónomo con arreglo al más propio sentido del vocablo. La autoridad recae por expresarlo de otra manera sobre la ley impersonal. Dios ama irresistiblemente su propia sabiduría, la cual se distingue de su entidad, también por conducto de una distinción de razón raciocinada. De ahí que no pueda abstenerse de observar sus propias leyes, las cuales son promulgadas en la medida en que se desprenden de la conjunción del intelecto y la voluntad. Las usodichas leyes emanan del primer intelecto, cuyo contenido proposicional se impone invulnerablemente a la voluntad originaria. La voluntad no es sino la traducción decaretante de un contenido proposicional. Así pues, el desmentimiento de Dios por sí mismo es absolutamente imposible en el sentido de que es autocontradictorio. Por ley universal de la naturaleza, hemos de entender el principio formal rector de las conexiones que existen entre los fenómenos condicionados y los fenómenos condicionantes. fenómeno ha de concebirse en este contexto como típico, o sea, como un hecho típico. En el escenario conceptual propuesto por el autor, el cual es teológico transcendental, la ley de la naturaleza, cuyas especificaciones son múltiples, tiene una peculiar dignidad sobrenatural en la medida en que se identifica con un decreto general de la causa primera, del primer eficiente, el cual en realidad es el único eficiente, es la causa única. La posición del oratoriano en la medida en que se conceptúa en lo lógico no difiere del enfoque mioliano acerca de las leyes de la naturaleza, asumidas como rectores de conexiones entre estados de cosas, puntualmente, estados condicionantes o condiciones iniciales y estados condicionados o condiciones finales. Ahora bien, debe remarcarse que la doctrina nomológica del filósofo francés es irreductible, sin embargo, al fenomenismo de John Stuart Mill, quien sobre la base de las pautas fenomenistas que estableció Berkeley en sus principios del conocimiento humano, terminó por reducir las leyes a uniformidades del acontecimiento de los fenómenos naturales, parcialmente uniformidades de sucesión, parcialmente de concomitancia. Entonces, lo que deseo que rememoren es que si apelamos a símiles, entonces sabremos de aseverar que Dios parece identificarse con la juridicidad. En esta medida no cabe la abrogación de la norma. Dios ama irresistiblemente su propia sabiduría. Lo que Dios ama en primer lugar es su propia sabiduría, o sea, su logos, lo cual es teológicamente ortodoxo, como nos situemos en el cristianismo trinitarista, la cual se distingue de su entidad mediante una distinción virtual incompleta, de ahí que no pueda abstenerse de observar sus propias leyes, las cuales son promulgadas de la manera previamente explicada. Ahora bien, Dios es superrelativamente sabio y justo y su actuar no puede discordar relativamente a su manera de ser, porque operari se quitur esse, o sea, el obrar se sigue del ser. Su actuación ha de ser irreprochable. Por otra parte, es imposible que Dios profese un amor mayor a su obra, la cual se vincula contingentemente con su ser, que a su sabiduría, la cual se confunde con su entidad. El amor que Dios se profesa a sí mismo es indiserable de esa impulsión general hacia el bien que es la voluntad. Esta es una tesis muy importante. ¿En qué conociste la voluntad? La voluntad consiste en una impulsión general hacia el bien. El amor que Dios se profesa a sí mismo es absolutamente necesario. no es hipotéticamente necesario. Supuesto lo anterior, se desprende la necesidad de que Dios actúe en consideración de sus leyes universales, a saber, de aquella manera que mejor expresa el carácter de sus atributos, por ejemplo, la simplicidad, la sapiencia. Dios, por consecuencia, no puede sino por imposibilidad moral, perturbar el orden y la simplicidad de sus vías, aun cuando esa perturbación respondiese, ora a la subvención de las necesidades humanas, ora al remedio de los propios desarreglos de la naturaleza. Dios ha de actuar por virtud de leyes, a las cuales el autor consideró voluntades generales, cuya eficacia sea determinada por la acción de causas naturales, las cuales son en realidad circunstancias o detonantes, por usar de lenguaje muy arcaico causas procatárticas. En Dios, el ejercicio del gobierno de la totalidad se desarrolla por conducto de voluntades genéricas, o sea, voluntades holóticas, voluntades que atañen al todo, no a las partes, por lo cual la perturbación del equilibrio universal en función del bienestar de un género, en particular de individuos, no puede entenderse. El modo divino de actuación debe caracterizarse como holológico, en el sentido de que confiere el protagonismo al todo. Aun cuando sea tal, no implica desatención de lo particular, porque lo particular es exhaustivamente conocido por Dios. La providencia atinente a lo particular se subsume bajo la providencia atinente a lo universal, la cual es un modo de actuación salvo a regularitate, o sea, sin detrimento de la regularidad. en nexo inmediato con lo previo, ha de precisarse que el oratoriano explícitamente asumió que el sumo artífice actúa optimando, o sea, optimizando. Dios, en efecto, elige actuar no solamente en conformidad con leyes genéricas, extremadamente genéricas, sino también en conformidad con aquel conjunto de leyes que permiten con la mayor simplicidad operativa crear el mayor número de efectos. Dios ha sabido conjugar al seleccionar esas leyes la suma simplicidad consistente con la máxima fecundidad, exclusivo producto que sabría satisfacer las condiciones necesarias del modus operandi propio de un agente que de manera antonomástica es sabio y benéfico. Pensar de otra manera entonces entrañaría o bien robustecer una representación deturpada de la manera según la cual Dios actúa o bien hacer del primer eficiente una potencia ciega similar a la potencia divina según su sentido espinocial. Por otra parte, contra el enfoque de los teólogos socinianos, o sea, los teólogos legatarios de la teología de Fausto y de Lelio de Fausto y de Lelio teólogos italianos del siglo XVI, uno de ellos de los albores del siglo XVII, el primero fue el sobrino del segundo, Fausto fue el sobrino de Lelio, teólogos de Siena, y contra el finitismo teológico en general, debe advertirse respecto de que la mera actuación mediante voluntades particulares delata la existencia de una inteligencia limitada y o bien carente de providencia o bien providente de manera insuficiente, incapaz por lo tanto de comparar las series causales posibles. En principio, las series causales lógicamente posibles son múltiples. Dios ha seleccionado una de ellas y no la ha seleccionado con gratuidad, la ha seleccionado con fundamento sobre una razón. En este aspecto, la posición del autor parece legataria de la tradición escotista, lo cual ha sido remarcado por algunos historiadores de las ideas. Por ejemplo, un francés quien trabajó en Argentina hace muchísimos años, José Labrouze, Labrouze con doble S. Para el oratoriano, Capital fue el combate del naturalismo. El naturalismo fue de alguna manera una de sus bestias negras, como por bestia negra entendamos el objeto de una obsesión. Concretamente, el de la apoteosis insensata de un objeto quimérico denominado naturaleza, suerte de deidad vicaria inmanente a los entes. De este tema se ocupó en la respuesta al libro de las ideas verdaderas y falsas. Y, por cierto, Contra un cierto naturalismo escribió en la meditación novena de las meditaciones cristianas. Como les parezca, me remitiré a las meditaciones cristianas, obra cuyo título es Meditaciones cristianas y metafísicas, una de las obras más bellas del autor, en la cual el portavoz de las tesis del autor es la sabiduría misma. O sea, Jesucristo, lo cual probablemente disgustó a algún lector de la época, que el autor haya utilizado como portavoz de sus tesis al mismo Jesucristo. En la meditación novena se ha referido de manera enormemente negativa al espinocismo. Intento localizar el texto. Gracias. Gracias. Ignoro aristo si todo lo que se dice entre tanto acerca de ciertas personas es seguro. Y si inclusive esos antiguos filósofos, supongo que ha pensado en Anaximándaro de Mileto, que han imaginado la opinión que propones la han alguna vez creído verdadera. Porque aun cuando hay pocas extravagancias de las cuales las personas humanas no sean capaces, esta parece una referencia a lo que alguna vez escribió Marco Tulio, creería voluntariamente que los que producen semejantes quimeras no han estado persuadidos de ellas. Porque aun cuando el autor que ha renovado esta impiedad según la cual entre Dios y el universo no existe una diferencia real, conviene que Dios, perdón, admite que Dios es el ente infinitamente perfecto. Y siendo tal el caso, ¿cómo habría podido creer que todos los entes creados no son sino partes o modificaciones de la divinidad? Hasta aquí la referencia negativa a Spinoza. Muy bien. perfecto. Entonces estamos en presencia de una vigorosa colisión contra el naturalismo y el inmanentismo. No solamente el naturalismo y el inmanentismo spinocianos, también el naturalismo y el inmanentismo inmediatamente anteriores. o sea, aquellos que proliferaron hacia finales del renacimiento y en los albores del átem para la modernidad, representados por filósofos que han sido importantes en aquel momento, hasta muy importantes en aquel momento, como por ejemplo, el escocés Robert Flod, el italiano Giulio César Ivanini, también conocido como Lucilio Ivanini. Él se atribuyó el nombre Julio César porque se consideró un segundo conquistador de la Galia, un conquistador académico de la Galia. fue ejecutado en Toulouse en 1619. Autores con propensiones hacia el naturalismo y hacia el inmanentismo, hacia lo que cabría denominar el desdibujamiento de la frontera existente entre lo divino y lo no divino. Desde su punto de vista, los contornos existentes entre lo divino y lo no divino son contornos enteramente difusos. A diferencia de la posición spinociana a propósito de los milagros, la posición del padre Mal Rons es una posición según la cual Dios podría realizar cuando menos una intervención sobrenatural. El milagro es con arreglo a su sentido Mal Rons la actuación que obedece a una voluntad particular, o sea, aquella que es subsiguiente a una abolición no determinada por una ley general. La realidad entitativa del milagro reposa sobre un decreto particular primitivo. Sin embargo, lo que suele acontecer es que Dios nada ejecuta al margen de las leyes universales, exceptuados por supuesto los milagros, los cuales no se realizan sino con ocasión de motivos extraordinarios. El milagro se superita teleológicamente a las exigencias de un reino que es superior al de la naturaleza, que es en cuanto al valor superior al de la naturaleza, a saber, el reino de la gracia. A confutar el monstruo naturalista contribuyó decisivamente la etiología del autor, en conformidad con la cual la causa eficiente es única. Como lo planteó en el texto intitulado Respuesta al libro de las ideas verdaderas y falsas, cuarto libro, décimo sexto capítulo. Existe una edición nacional de las obras del autor, editada en Francia por la librería, mejor aún, en efecto, la librería filosófica Joseph Throne. Los tres primeros tomos corresponden sobre la investigación de la verdad. La edición correspondiente recayó en Zé Genevieve Jodí Léoui, una célebre erudita francesa, no solamente experta en la obra del padre Malgrance, sino también en la obra cartesiana, una notable cartesianista. Para fundar probatoriamente su unicausalismo, el oratoriano recurrió a la noción del lexo necesario, y en este momento procedo a utilizar otra fuente. Perfecto. Muy bien. Con arreglo al padre Malgrance, la causa eficiente es única. Esta tesis se denomina unicausalismo. Cuanto difiere realmente de la única causa eficiente, es una causa pro catártica, a saber ocasional. De otra manera, la ocasión del ejercicio causativo. Según el autor, los particulares no pueden interactuar causalmente, porque la única causa eficiente no es sino el criador de cada uno de los entes contingentes. Ninguna criatura puede ser una causa eficiente. La eficiencia es una condición necesaria para la interacción. El interaccionismo es falso. He aquí una tesis implicada por la teoría etiológica del oratoriano. El decimoquinto y penúltimo esclarecimiento de sobre la investigación de la verdad plantea que los filósofos solían concebir claramente las causas segundas como titulares de genuina fuerza para actuar y para elicitar, o sea, producir algo semejante. El autor, sin embargo, admitió que de ninguna manera podía concebir precisamente algo como esa fuerza. Esa fuerza no es representada por idea alguna. La genuina fuerza causativa no reside más que en la voluntad del ente infinitamente perfecto. Todos los cambios que acontecen en los cuerpos tienen por exclusivo principio causal las diversas comunicaciones, o sea, transmisiones de movimiento que sobrevienen en los cuerpos. Lo anterior ha de corregirse cabalmente. Es Dios quien realiza todo efecto, porque es la divina voluntad la causa de la caeser y porque la divina sapiencia es el principio rector de que las transmisiones del movimiento sobrevengan con arreglo a pautas de regularidad. Dios causa todo cambio acontecido en los cuerpos con ocasión de las diversas transmisiones de movimientos sobrevenidas en los cuerpos. Mejor aún, él mismo realiza esas transmisiones. El segundo argumento en favor del unicausalismo consiste en la consideración de que tal y como la masa inflamada recibe el movimiento de su entorno, es Dios quien transmite a los objetos físicos el movimiento. Exclusivamente Dios por la eficacia de su voluntad y por la infinidad de sus conocimientos puede ejecutar y regular los movimientos que algunos cuerpos transmiten a otros cuerpos. La correlativa transmisión de movimiento acontece en todo instante. Los movimientos preservan en el cosmos la belleza observable. He aquí una formulación del celebrado argumento del autor en favor del unicausalismo absolutamente. El argumento por cierto suelo denominarlo unicausalismo sub uno. El argumento fue objeto de un profuso desarrollo expositivo en el libro que hemos leído puntualmente en la plática número siete y asimismo en las meditaciones cristianas meditación quinta y meditación sexta. He aquí una formulación que le adeudo a John Cottingham cero una verdadera causa tal y como la entiendo o sea el autor es de una naturaleza tal que la mente percibe que hay una conexión necesaria entre ella y su efecto número uno la causación implica una conexión necesaria por la anterior dos si la causación implica conexión necesaria entonces la voluntad divina ha de estar implicada en todo tipo de causalidad tres la voluntad divina ha de estar implicada en todo tipo de causalidad por las dos anteriores mediante un modus ponendo ponens cuatro si la voluntad divina ha de estar implicada en todo tipo de causalidad entonces solamente Dios es una causa genuina en quinto lugar solamente Dios es una causa genuina por las dos anteriores mediante un modus ponendo ponens a continuación he propuesto una reconstrucción porque me parece que la versión anterior es notoriamente deficiente sin embargo no los atormentaré con esta reconstrucción otra manera de aproximarse al unicausalismo es la siguiente cero todos los cambios de estado de los cuerpos tienen por principio causal las diversas comunicaciones de movimientos uno la divina voluntad es el único principio causal del movimiento y el divino intelecto el único principio regulador de las comunicaciones de movimiento si cero y uno expresa número dos entonces Dios lo hace todo tres si Dios lo hace todo entonces Dios es la única causa genuina por las dos anteriores mediante un silogismo hipotético cinco cero y uno por cero y uno mediante una conjunción seis Dios es la única causa genuina por las dos anteriores mediante un modus ponendo ponens la presente versión es más restricta o sea más restringida porque solamente concierne a la producción de los cambios de estado de los entes somáticos cada uno de los cuales cambios es un evento físico el presente es el unicausalismo sub uno si el unicausalismo sub cero es verdadero entonces el unicausalismo sub uno lo es pero la proposición no es convertible en el antepenúltimo esclarecimiento pospuesto a la obra el padre mal precisó que cuando vemos una esfera que colisiona contra otra transcribo a continuación el texto mis ojos me dicen o parecen decirme que ella es verdaderamente causa del movimiento que le imprime puesto que la verdadera causa que mueve a los cuerpos no aparece a mis ojos de otra manera la causalidad no parece ser susceptible de captación observacional una tesis muy similar sino idéntica a la que estableció un poquito después David Hume en su tratado de la naturaleza humana libro primero pero cuando interrogo a mi razón veo evidentemente que los cuerpos no pueden moverse a sí mismos y que su fuerza moviente no es sino la voluntad de Dios la cual las conserva sucesivamente en diferentes lugares por razón de lo cual no pueden comunicar una potencia que no tienen y no podrían siquiera comunicarla como estuviese a su disposición puesto que el espíritu no concebirá jamás que un cuerpo substancia puramente pasiva pueda transmitir a otro cuerpo la potencia que lo transporta sea ésta la que pueda ser de otra manera la imposibilidad de concebir la transmisión de una potencia motiva es suficiente para negar con fundamento la posibilidad de que los cuerpos sean causas eficientes me permito añadir relativamente al movimiento de otros cuerpos añadimos que desde el punto de vista del autor del oratorio la substancialidad es lógicamente consistente con la pasividad esta es una tesis interesante en esta medida la substancialidad no es suficiente para la actividad ni para la agencia razón por la cual la posición del oratoriano es antipódica de la espinociana en relación con el nexo substancia agencia con arreglo al primero la propiedad de la substancialidad no es suficiente para la agencia para la de la agencia con arreglo al segundo sí lo es porque el segundo estableció que toda substancia es una cosa libre y toda cosa libre es un agente en las conversaciones sobre la metafísica y sobre la religión reitero que el libro se publicó en 1688 y habría debido añadir que puede considerarse la mejor de las exposiciones plasmadas por el autor a propósito de su teoría metafísica enunció de esta manera el argumento en favor de la impotencia causal de lo somático relativamente a las mentes pero omitiré la exposición del argumento y saltaré por sobre esto habida cuenta de que tenemos poco tiempo entonces limitémonos a estas consideraciones no si creo conveniente que reproduzcamos este texto porque este texto es muy elocuente se dirá que conozco mediante el sentimiento o sea mediante el estado mental el cual es consciente y sin embargo en esta circunstancia puntual no es intencional interior de mi acción que verdaderamente tengo esta fuerza así no me equivoco en absoluto al creerlo respondo que cuando se mueve el brazo se tiene sentimiento interior de la voluntad actual por la cual se lo mueve y no yerda al creer que se tiene esta voluntad se tiene por añadidura sentimiento interior de un cierto esfuerzo que acompaña esta voluntad y se tiene derecho de creer también que se realiza este esfuerzo en fin veo que se tiene sentimiento interior de que el brazo es movido en el momento de este esfuerzo y supuesto lo anterior asiento también a lo que se dice el movimiento del brazo se realiza en el instante en el cual se siente este esfuerzo o en que se tiene una voluntad práctica de moverlo pero niego que este esfuerzo el cual no es más que una modificación o sentimiento del alma el cual nos es dado para hacernos comprender nuestra debilidad y darnos un sentimiento oscuro y confuso de nuestra fuerza sea por el mismo capaz de dar movimiento a los espíritus animales ni de determinarlos niego que haya relación entre nuestros pensamientos y los movimientos de la materia niego que el alma tenga el menor conocimiento de los espíritus animales y aun cuando fuese capaz de moverlos o de determinar su movimiento niego que con todo ello pudiese elegir los tubos de los nervios de los cuales no tiene conocimiento con el fin de impeler en ellos a los espíritus y mover así el cuerpo con la prontitud la justeza y la fuerza que se constata en quienes conocen mínimamente la estructura de su cuerpo así pues si asumimos que el conocimiento del efecto es una condición necesaria relativamente al nexo causativo premisa cero entonces conclusión la caricatura espiritual no es la causa eficiente de una pluralidad de eventos físicos habitualmente reconocidos por los agentes humanos como efectos cuyas causas eficientes son agentes personales toda vez que premisa uno la mente humana desconoce la existencia de los espíritus animales causalmente responsables de los movimientos de las extremidades locomotivas del cuerpo humano esta es una manera entonces de aproximarse al unicausalismo del autor según el cual la causa eficiente es única muy bien entonces decía para apuntar probatoriamente su unicausalismo de lo cual se han percatado ustedes al leer el texto el oratoriano apeló a la noción del nexo necesario puesto que entre una causa auténtica y su efecto o paréntesis a la causa auténtica podemos denominarla causa autotélica y su efecto ha de mediar una conexión necesaria cuya negación según el autor involucraría una implicancia o sea una autocontradicción lo cual hasta donde se me alcanza no es verdadero porque en principio la causa y el efecto son lógicamente independientes con mutualidad como lo evidenció David Hume entonces la única causa auténticamente eficiente de los entes creados y cualesquiera operaciones suyas es Dios en efecto la voluntad divina es el único requisito negado el cual se sigue la imposibilidad de que el efecto sea dado entre cualesquiera otros acontecimientos no existe conexión alguna en el sentido de que el concepto de uno de los eventos o de los objetos no remite sino contingentemente a la naturaleza de una causa la divina voluntad en cambio es la única causa eficiente porque no solamente es una condición necesaria para la existencia y la operación de los entes creados sino también una condición suficiente para la existencia y la operación de los entes naturales en su totalidad el argumento del autor en la medida en que el argumento sea el que acabo de referir es diferente del argumento al cual ese autor belga otorgó la primacía aludo por supuesto a Guelanx quien vivió entre esos años de acuerdo con el cual era un flamenco calvinista el último criterio del nexo causativo es el conocimiento del modo en que se vinculan la causa y el efecto sabemos que el autor francés apeló a ese argumento pero ese no ha sido su argumento fundamental donde ese conocimiento no existe se infiere la inexistencia de un ligamen causativo pensadores como Guelanx sustentaron un criterio epistémico de causalidad toda vez que no sabemos cómo ejerce el espíritu sobre el cuerpo el pretendido influjo causativo disculpen puesto que no sabemos cómo ejerce el espíritu sobre el cuerpo el pretendido influjo causativo hemos de descartar que aquel sea la causa eficiente de las mudanzas corpóreas si el espíritu cuya entidad es la conciencia misma fuese la referida causa entonces no podría ignorar cómo ejerce su influjo sobre el cuerpo el cual es un modo de la cosa extensa mucho menos puede un cuerpo inducir sensaciones en un espíritu porque los cuerpos son por definición agentes inconscientes idénticamente un alma no puede ser un principio de autoafección porque carece del conocimiento atinente a la inducción de los correspondientes accidentes psíquicos si denominamos idealismo a la ontología según la cual las ideas claras y distintas son la trama semántica de la experiencia científica esta es en realidad una acepción atípica mejor aún una acepción no habitual respecto de idealismo entonces el oratoriano debe considerarse un idealista me gustaría remarcar esta porción de su pensamiento si por idealismo entendemos una ontología según la cual las ideas claras y distintas son la trama semántica de la experiencia científica entonces el oratoriano debe considerarse un idealista en realidad estamos en presencia de conceptualismo no de idealismo pero si por A o por B se nos ocurre mediante una estipulación denominar idealismo a lo anterior entonces habríamos de aseverar que el oratoriano debe considerarse un idealista porque desde su punto de vista la trama semántica de la experiencia científica la cual es una experiencia controlada y es una experiencia esclarecida viene constituida por las ideas claras y distintas en Piro ese idealismo del autor francés del siglo XVII fue mitigado por el contingentismo o sea por la convicción de que el ligamen causal no es de carácter a priori esta es una precisión interesante que le adeudo a ese pensador francés Amelon 1856 1907 el susodicho idealismo delimitado por el contingentismo constituye aquello que suele denominarse positivismo del padre Malhons el primero de los cartesianos que adoptó consistentemente el enfoque ocasionalista fue Clauberg al cual aludí quizás en una sesión anterior quien en su conjunción del alma y del cuerpo de los años 64 y 91 la segunda edición fue póstuma escribió que los movimientos corpóreos se asemejan a causas procatárticas o sea o sea ITI procatártica causas procatárticas o sea instrumentos auxilios motivos circunstancias de otra manera ocasiones causas auxiliares o distantes las cuales se oponen a las causas efectivas principales próximas y perfectas o sea las ITI autotéleis ese es lenguaje de Plutarco de Queronea en su texto a propósito de las contradicciones de los estoicos a los cuales como probablemente lo saben detestaba el platónico Plutarco detestaba a los estoicos 47 4 adeudo esta referencia a un par de eruditos quienes prepararon una edición magnificente de las obras del jurista parisiense Zerot de Cordomoa un cartesiano muy prominente y sin embargo atípico porque fue también un atomista Louis de la Forge al cual probablemente aludí en una sesión anterior médico establecido en Saumur hacia el año 66 editor conjuntamente con Clor Selye de De Lomba el tratado sobre la persona humana estableció que Dios es la causa primera universal y plena de todo movimiento existente en el mundo relativamente al dominio de lo corpóreo el único eficiente dinámico es la causa primera ningún cuerpo involucra eficacia dinámica es eso lo que estableció ese prominente cartesiano quien era también un médico y fungió como coeditor del tratado acerca de la persona humana o sea Lomba el tratado sobre el hombre Cordomoa quien vivió durante esos años y fue antes que todo un jurista sumamente interesado por cierto en la filosofía del lenguaje escribió un célebre discurso a propósito de la palabra una incursión realmente apasionante de un cartesiano en este dominio articuló una prueba axiomática del ocasionalismo fundada sobre la noción común o sea el axioma de que ninguna acción puede ser proseguida sino por su agente inductor es decir aquel que la ha comenzado axioma quinto del discurso cuarto sobre el axioma quinto se funda el teorema cuarto del discurso cuarto el espíritu que ha comenzado a mover los cuerpos es quien continúa moviéndolos si bien es cierto que las almas no pueden mover los cuerpos no es menos cierto que los cuerpos mismos no pueden afectarse mutuamente la ineficacia no solamente imposibilita la interacción entre agentes que pertenecen a géneros diferentes por ejemplo el alma y el cuerpo sino también la de entes que pertenecen a una misma clase natural a un mismo género entitativo así pues la colisión entre los cuerpos no es una causa eliciente o sea productiva de transmisión de movimiento ni de alteración de trayectorias o de cantidades de movimiento sino solamente ocasión de que esos efectos se realicen efectos que son producidos fuera de la nada por la causa primera la cual es en realidad la única causa eficiente otra afirmación del unicausalismo no hemos de confundir unicausalismo y ocasionalismo un pensador ocasionalista podría no ser un pensador unicausalista ahora si adoptamos el unicausalismo entonces estamos compelidos en la medida en que seamos pluralistas a adoptar el ocasionalismo el cual por cierto se opone al concurrencialismo y se opone al conservacionismo el concurrencialismo es la tesis de la teología natural según la cual la causa primera puede concurrir causalmente con las causas segundas lo cual presupone la admisión de la existencia de las causas segundas el conservacionismo en cambio es la tesis en conformidad con la cual el papel de la causa primera es antes que todo el papel de un conservador de las causas segundas lo cual obviamente también presupone la admisión de la existencia de las causas segundas si adoptamos el unicausalismo de mal rons entonces habremos de negar que haya causas segundas ninguna criatura puede ser una causa en esta medida no existen aun cuando las criaturas existan causas segundas la voluntad humana de movimiento no es la causa autotélica o sea la causa principal del efecto dinámico resultante sino solamente una ocasión para que el único poder motor o sea el poder de Dios confiera una cierta dirección al movimiento plenamente conforme con la pretensión del acto concomitante de voluntad desde el punto de vista de santo tomás de aquino este universo o sea el universo según el padre mal rons es un universo de criaturas despojadas a cabalidad de la perfección de la eficiencia en esta medida un universo indigno de esa causa primera que es Dios habida cuenta de que un universo compuesto por criaturas carentes de eficiencia es un universo notoriamente imperfecto el autor francés del siglo 17 sustentó el ocasionalismo total el cual es el unicausalismo el ocasionalismo puede entenderse como o bien ocasionalismo total o bien ocasionalismo parcial el total es unicausalista con arreglo al unicausalismo la causa eficiente es única toda criatura en la medida en que se caracteriza como un agente actúa como la ocasión de una ley general o sea un decreto universal que ha emanado de la divina voluntad según el autor todo agente distinto de la causa única es causa según un sentido impropio a saber una mera ocasión del divino actuar lo último puede aseverarse acerca de los pequeños vórtices que componen la materia sutil hipótesis que el autor consideró un explanans idóneo para la dilucidación explicativa de los fenómenos naturales explananata o sea hechos por explicar de la mecánica racional del cultivo de la cual ha sido apasionado me adeudo esta precisión al texto inmenso de René Dugas a propósito de la mecánica en el siglo XVII una obra maestra de historia de la ciencia en este respecto se adecuó a las exigencias de inteligibilidad que estipuló René Descartes en sus parínquipia parte número 4 artículo número 204 el ocasionalismo difiere del concurrencialismo como lo he explicado hace algunos minutos en conformidad con el concurrencialismo Dios y el agente creado contribuyen simbióticamente a practicar una acción taranceúnte por usar del léxico de ese filósofo estadounidense Alfred Paredoso quien es un experto en la teología natural con arreglo al ocasionalismo universal del oratoriano la única causa eficiente auténtica es Dios el pretendido agente creado no contribuye en absoluto contribuye a la producción del efecto como también lo ha rememorado Paredoso en el estupendo artículo consultado por cierto olvidé mencionar a esa gran autora a cuya obra he recurrido frecuentemente Daisy Ratner cuya obra reitero es notable la recomiendo efusivamente muy bien entonces la maldenominada causa natural no es una causa auténtica sino un condicionante pero catártico o sea una ocasión solamente condicionante de la auténtica natura la auténtica natura no es aquello que solemos denominar naturaleza la auténtica natura es la causa única o sea Dios esta es una tesis que aflora en sobre la investigación de la verdad último libro dos tres el oratoriano procedió a demoler el naturalismo según el cual la natura es una totalidad funcionalmente autosuficiente autónoma autorregulativa autocorrectiva e invariante a pesar de la continua transformación de sus partes desde la perspectiva del filósofo y teólogo de París el inmanentismo entrañado por ese constructo es sencillamente delirante si existen fuerzas de la naturaleza entonces no difieren realmente de la sempiternamente eficaz voluntad primigenia la cual por cierto actúa continuamente bastaría miento durante un nanosegundo del universo por parte de Dios para que el universo se precipitase en la nada es tal la carencia de es tal la carencia de cual expresión podría utilizar es tal la carencia de autosuficiencia por parte del universo que lo anterior bastaría para que el universo fuese resuelto en la nada el autor ha escrito lo siguiente la expresión es muy bella no hay en absoluto fuerzas potencias causas auténticas en el mundo material y sensible no es imperioso en absoluto admitir formas facultades y cualidades reales para producir efectos que los cuerpos y para compartir con Dios la fuerza y la potencia que a Dios le son esenciales este es un texto sobre la investigación libro último la natura proprios sensu o sea el sentido metafísico es la voluntad prístina de otra manera la voluntad originaria el naturalismo del autor valga la premeditada paradoja es un naturalismo de carácter teológico etiológicamente unicausalista y teocentrista el autor fue definitivamente un representante eximio del teocentrismo característico del barroco una reacción virulenta contra el antropocentrismo renacentista como lo sabemos muy bien el barroco fue reitero elocuentemente teocentrista reaccionó virulentamente contra el antropocentrismo renacentista de alguna manera el barroco vehiculó un anhelo de retorno al medievo puntualmente al teocentrismo medieval entonces decía es un naturalismo teológico y teocentrista si adoptamos la perspectiva del oratoriano entonces el teocentrismo es por añadidura cristocentrismo en los ubicados en las antípodas de la apoteosis de la cual fue objeto la naturaleza por parte de pensadores como Jordano Bruno y como Spinoza al aludir a Spinoza pienso puntualmente en el pequeño escolio de la proposición número 29 de la parte número 1 de la ética así como en las antípodas del pazos pancosmista inherente a la cosmovisión de algunos sobresalientes filósofos renacentistas acerca de la naturaleza pienso en Andrea C. Salpini por ejemplo pienso en algunos de los más prominentes representantes del averroísmo tardo medioeval y asimismo renacentista una corriente mirada con espanto por los ortodoxos de la voluntad originaria se desprende no solamente la incoación cariadora se desprende no solamente la continuidad temporal de las caricaturas desde el punto de vista del autor la conservación de la naturaleza no es más que una creación perpetua de la naturaleza Leibniz consideró inaceptable esta tesis porque si aceptamos esta tesis entonces el universo es una criatura imperfectísima y como habría podido un ente como Dios seleccionar para su existencia una criatura como esa una criatura sumida en la la serie entitativa o sea en la lipidia entitativa si juzgamos de la perfección de la gente en consideración de la perfección de la obra producida por el agente entonces la perfección de Dios es una perfección ni mía habida cuenta de que el agente es un agente sumido en la lipidia entitativa la criatura es menesterosa o sea si los ocasionalistas de otra manera si los adherentes al sistema de las causas ocasionales están en lo verdadero entonces la creación es una colección de criaturas menesterosas de entes menesterosos y en esta medida entes imperfectísimos ahora bien si juzgamos mejor aún si hemos de juzgar de la perfección de la gente en consideración de la perfección de la criatura entonces el agente no es un agente perfectísimo esta es una de las consideraciones laimetsianas contra esa tesis según la cual la conservación del universo es indiserable de una creación continua de una creación perpetua del universo muy bien de la voluntad originaria decía se desprende no solamente la incubación creadora se desprende no solamente la continuidad temporal de las criaturas sino también el comienzo de nuevos movimientos en conformidad con la filosofía natural del autor el reposo no es un genuino estado dinámico susceptible de parangón con el movimiento sino carencia de movimiento en este aspecto el autor se distanció de la filosofía natural cartesiana de ahí la negación del concepto cartesiano de la fuerza del reposo en el cual es deriva en grado eminente la cuarta regla cartesiana del impacto principios de la filosofía 249 de ahí que sea la negación de esta fuerza el fundamento del persistente antagonismo del oratoriano en relación con las reglas cartesianas del impacto mejor aún con la física propuesta por el autor de la primera mitad del siglo 17 en conexión con la fuerza motorís de los corpos debe precisarse que es única y susceptible de identificación con la divina voluntad el solo factor causalmente eficaz esta voluntad confiere continuamente el ser a los entes corpóreos y en cada una de las regiones del espacio en el cual estos se personan cualquier eficacia por minúscula que se suponga es divina y de alguna manera infinita estableció en sus meditaciones caristianas novena sección séptima en conformidad con la etiología del autor los espíritus mismos serían ineptos para el ejercicio del autoconocimiento en la medida en que Dios no los esclareciese por conducto de su verbo subsistente el cual es la fuente de toda inteligencia y de toda intelección esta es una tesis que es grimeo en un libro precioso pequeñito uno de sus últimos textos la conversación de un filósofo cristiano y de un filósofo chino el autor también experimentó la influencia del descubrimiento por parte de los observadores occidentales de la grandiosidad del imperio chino de la grandiosidad del Asia remota del extremo oriente como lo sabemos los observadores de mayor relevancia de mayor fuste intelectual fueron jesuitas algunos de los cuales apelando excepcionales capacidades miméticas se transfiguraron por lo menos relativamente a los chinos en el sentido de que adquirieron la apariencia de bonzos obviamente se familiarizaron a cabalidad con la lengua adquirieron dominio activo de la lengua eran capaces de interpelar al emperador en su lengua vernácula y de componer en la lengua vernácula del emperador ese es un fenómeno sumamente interesante del cual suelen ocuparse con singular fascinación los leibnizianos singularmente un filósofo chino establecido en Alemania quien es un experto en el pensamiento leibniziano o en Shaoli quien obviamente se ha ocupado con erudición y sistemáticamente del del diálogo leibniz china o sea de como leibniz se representó el pensamiento chino el pensamiento confuciano por ejemplo el pensamiento taoísta muy bien decía entonces que si dios no los esclareciese entonces serían incapaces de autoconocerse y por otra parte serían incapaces de sentir si dios mismo rehusase afectarlos sensorialmente o sea o sea si omitiese causar en ellos los afectos correspondientes puesto que solamente dios afecta a los espíritus estos no han de temer perjuicio alguno por parte de los cuerpos como persistentemente se hace observar en las conversaciones cristianas solamente podemos con fundamento temer a aquellos que pueden causarnos sufrimiento sin embargo ningún cuerpo puede causarnos sufrimiento porque ningún cuerpo puede causar efecto alguno en una mente así pues no debemos temer a los cuerpos la única realidad a la cual debemos temer es dios porque solamente dios cuenta con esa capacidad la capacidad de causarnos sufrimiento solamente dios puede afectar a los espíritus en esta medida estos no han de temer perjuicio alguno por parte de los cuerpos la tesis se ha establecido explícitamente en las conversaciones cristianas y en la conversación de un filósofo cristiano y un filósofo chino finalmente si dios no dotase a los espíritus finitos de una propensión hacia el bien en general o sea hacia dios mismo entonces los espíritus finitos no podrían formar volición alguna como lo he planteado hace algunos minutos el autor definió voluntad como un sinónimo de impulsión general hacia el bien la libertad en cambio la cual no debe ser identificada con la voluntad es la capacidad de desviar o de orientar el impulso volitivo el cual es genérico y hacia el bien hacia los objetos que nos apetezcan el impulso hacia el bien indénere no es invulnerable sino cuando el sujeto apetecente conoce adecuadamente el objeto apetecible en esta medida y aquí un corolario muy interesante si conociésemos adiós en sí mismo entonces no podríamos pecar esa es una tesis muy convencional el agente cognoscente que conoce adiós en sí mismo no puede pecar es un impecable coincidiendo con Descartes el autor entendió el juicio como una operación volitiva todo juicio y todo razonamiento son también representaciones de carácter perceptual ningún juicio y ningún razonamiento son libres sin embargo cada uno de ellos es voluntario de lo cual obviamente hemos de inferir a continuación que la libertad y la voluntad son mutuamente diferentes a continuación establezco la siguiente conexión dos conexiones la libertad es suficiente para la voluntad la voluntad es necesaria para la libertad otra vez la libertad es suficiente para la voluntad la voluntad es necesaria para la libertad puede haber una voluntad que no sea libre una voluntad necesaria por ejemplo esa voluntad no es libre. Esta es una posición que de alguna manera es también convencional, cuando menos dentro del ámbito de la teología. Hemos de diferenciar la libertad de la voluntad. Mejor aún, hemos de diferenciar la intencionalidad, según su sentido ético, de la voluntad. Habida cuenta de que la intencionalidad es suficiente para la voluntad, más la voluntad no es suficiente para la intencionalidad. Es, sin embargo, necesaria para la intencionalidad. Esa es una tesis a la cual adirió en la parte tercera de su suma contra los gentiles, santo Tomás de Aquino. Y también la asumió Agustín, por cierto, como retrocedamos en el tiempo. Muy bien, una última precisión, porque el tiempo se nos ha agotado. Dios no puede amar a cosas distintas de sí, sino por relación consigo mismo. Así pues, imprime en las criaturas espirituales, en realidad esta no es una conexión inferencial, disculpen, a continuación establezco, imprime en las criaturas espirituales la propensión del amor, perdón, la propensión de amor del bien in generi. En Dios no existe otro amor que la fila usía. Dios ama a toda criatura en orden a sí mismo. Otra tesis muy convencional. Dios aplica de manera infalible una mano invisible, la cual equivale al atributo divino de la providencia. Hasta aquí entonces la sesión de hoy. Lamento la interrupción de hace algunos minutos.